¡Qué tranquila allí es la vida, en el pueblín del mi amor! En esa aldea querida, donde me enamoré yo, cuando la mía o niña canta, tanto los brazos en flor, siéntense los pasearinos revoloteando alrededor. ¡Canta rapacina, canta! ¡Canta que tienes por qué! ¡Canta rapacina, canta! ¡Que muy pronto volveré! ¡Canta rapacina, canta! ¡Canta con el corazón! ¡Canta y olvida las penes que muy pocos días daremos tu guión! ¡Cogí dinos de la mano, dando a los vecinos y hablando de amor! ¡Canta rapacina, canta! ¡Cantara rapacina, canta! ¡Canta rapacina, canta! ¡Canta que tienes por qué! ¡Canta rapacina, canta! ¡Canta rapacina, canta! ¡Que muy pronto! Pronto volveré, canta, rapacina, canta, canta con el corazón, canta y olvida de escenes que en muy pocos días estaremos tuyos. Cogidinos de la mano, dando vos vecinos y hablando de amor. Gracias. 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 Gracias.